pues hola a todos qué tal cómo estáis bueno bienvenido a una de estas entrevistas que hacemos siempre que llegan estos periodos de cierre de trimestre para conocer de la de primera mano de los mejores expertos que tenemos cómo está la situación desde el punto de vista la economía los mercados y para mí es un placer tener con nosotros de nuevo por aquí a david cano hola david qué tal cómo estás hola qué tal muchísimas gracias para mí también es un placer david es socio analistas financieros internacionales director general de afi inversiones globales y patrono de la fundación afi emilio antiveros así que nada un placer tenerte con nosotros lo primero david dame un titular de lo que te ha parecido estos primeros seis meses del año bueno pues en los mercados financieros diría que sorpresa positiva en términos de evolución de las de las bolsas el balance acumulado por encima de lo que podíamos pensar hace seis meses tal vez porque el ciclo económico está yendo mejor de lo esperado pero sin embargo de excepción en el mercado de renta fija en donde la revalorización está siendo muy pequeña porque los bancos centrales siguen con un discurso bueno beligerante no sé si tanto porque la inflación no se esté moderando porque la inflación se está moderando más de lo esperado pero sí porque tal vez los bancos centrales no dan su brazo a tercero por tanto mejor de lo esperado en bolsa porque el ciclo va mejor de lo esperado y peor de lo esperado en renta fija no tanto porque la inflación esté yendo peor de lo esperado sino porque los bancos centrales si están más beligerantes de lo que podríamos pensar a tenor de la evolución de inflación porque crees que es lo de los bancos centrales porque se habla mucho no de ese potencial error de suavizar muy pronto como pasó tras la crisis energética de los 70 y a lo mejor están pues eso no enfocados en que no se les diga que han tropezado dos veces en la misma piedra correcto parece que ven ese riesgo el riesgo de que no termine de moderarse la inflación y se desachaque pues que no han sido lo suficientemente contundentes para evitar ese riesgo y porque además es verdad que el ciclo económico acompaña y tal vez si la economía se hubiera desacelerado de forma más intensa o incluso hubiera entrado en recesión es muy posible que los bancos centrales no mantuvieran esta esta beligerancia pero bueno como digo el hecho de que el ciclo aguante y consideran que tienen que ejercer este papel de ser bueno pues más beligerantes o más guardianes de la inflación es por lo que mantienen ese mensaje que algo sorprende esto en inflación se está moderando y porque tenemos elementos desde el lado de la oferta que sí que apuntan a que la inflación está moderando incluso podríamos decir que con los cuellos de botella resueltos con la caída en el precio de las materias primas desde el lado de la oferta incluso tenemos señales de deflación tenemos señales de variación interanual de los precios desde el lado de la demanda es donde seguimos teniendo presión alcista pues porque el ciclo económico está resistiendo dónde puede estar ahí el equilibrio en cuanto a tipos de interés de los bancos centrales es decir hasta dónde crees que va a ser el punto ya terminal de la subida si en nuestra opinión estamos ahí no pensamos que esta beligerancia reciente en los bancos centrales se vaya a saldar con muchas más subidas de los tipos de interés puede quedar una o sea lo sumo porque solamente a la vuelta del verano las señales de moderación del crecimiento económico se intensifiquen y sobre todo las señales de moderación del ciclo económico podría suceder que lo que están haciendo los bancos centrales precisamente con él con la beligerancia de su palabra o con la palabra se puedan estar ahorrando la necesidad de subir los tipos de interés y que precisamente con estas declaraciones de los últimos días están consiguiendo tensionar un poco las condiciones monetarias y financieras y de esa forma ahorrarse la subida a la vuelta del verano pensamos que no va a haber subidas de tipos de interés y que lo que tenga que hacer lo harán ahora junio o julio pero no no más la vuelta de verano pensamos que no va a haber más subidas de tipos de interés o sea que los que están preocupados más con el euro podría subir un pelín más no probablemente quedarse esos niveles no no sé no se contempla tampoco una bajada muy a corto y medio plazo exacto tipos de interés en la zona del 4% el euro un poco más altos en eeuu entendemos que son tipos de interés que debe ser el techo porque son tipos de interés restrictivos si se aceptan que la inflación se va a moderar hacia la zona del 2 2 y medio por ciento en el año 2024 claro aquellos que consideren que la inflación el próximo año va a seguir no seguiría en la zona del 5 o del 6 por viento no se van a conformar con tipos al 4 por esto para pensar que los tipos se deberían ir al 5 o del 6 por ciento tienes que estar pensando que la inflación se te va a enquistar o se te va a subir hasta la zona del 5 o del 6 por ciento en el 2024 si aceptas el escenario con una inflación en la zona del 2 2 y medio con un crecimiento económico en esa misma zona un tipo de interés en la zona del 4 del 5 por ciento es incluso restrictivo porque además no sólo tenemos que hablar del tipo de intervención sino que también tenemos que hablar de los diferenciales y también tenemos que hablar de las condiciones financieras y lo que están observando los últimos meses esto sí que es novedoso respecto a la conversación que teníamos hace seis meses es que se ha producido un endurecimiento de las condiciones financieras tal vez como consecuencia de silicon valley bank first republic y credit suisse sí que es verdad que las condiciones de financiación especialmente bancarias se han endurecido por tanto a la subida de los tipos de interés es decir endurecimiento de las condiciones monetarias tenemos que advertir que ha habido un endurecimiento de las condiciones financieras es decir de las condiciones a las que realmente se puede financiar una empresa o una familia no sólo en precio sino también en cantidades y por ejemplo estamos viendo en el mercado primario de renta fija privada de las emisiones han caído de forma importante y donde los planes iniciales de emitir una determinada cantidad de millones de euros las empresas han tenido que ir reduciéndolo eso es endurecimiento de las condiciones financieras eso de alguna manera lo que estamos viendo también en la debilidad que estamos viendo en todo lo que tiene que ver con el sector manufacturero el sector industrial lo que tú cómo crees que se va sobre esa gran divergencia que estamos viendo con pmi de servicios bastante buenos o aceptables y pmi industriales pobres exacto muy buena pregunta porque hay una divergencia en la economía y están observando que igual que hay divergencias o diferencias entre países lo está viendo entre servicios y manufacturas no es casual que la economía alemana esté sufriendo más porque es una economía mucho más dependiente de las manufacturas o que la economía española esté mostrando una mayor capacidad de crecimiento económico porque aquí importa mucho más los servicios que las que las manufacturas son dos ciclos diferentes pero lo que están pasando las manufacturas sí que evidencia bueno pues que ese endurecimiento de las condiciones monetarias y financieras tenía cierto efecto retardo porque es el debate que tenemos que tener hoy el debate es bueno toda la subida de tipos de interés los últimos 15 18 meses han impactado ya en la economía o es que todavía queda ver por el efecto acumulado de ese endurecimiento de la política monetaria y pensamos que es esto segundo lo que consideramos es que que al final está compartido por todos los economistas un endurecimiento las condiciones monetarias te han dado un cierto tiempo entre 15 18 meses en impactar sobre la economía y eso es lo que puede venir a la vuelta del verano y provocar una desaceleración adicional de la economía y por eso es precisamente por lo que podemos defender que los bancos centrales ya no deberían subir más los tipos de interés porque lo que deberían estar es ahora aguardando y esperando a ver a tener una medición correcta del impacto negativo del endurecimiento de los últimos meses si yo fuera un banquero central diría vamos a esperar o esperar seis meses y sólo retomaríamos el ritmo de subida de tipos de interés y vemos que ya en el 2024 observamos que la economía ha absorbido muy bien todo el efecto retagado del endurecimiento de la política monetaria y eso es un poco lo que sorprende o es un poco lo que algunos lleva a advertir que los bancos centrales van a provocar una recesión porque si siguen subiendo los tipos de interés y el efecto retagado todavía no se ha notado en la economía cuando se note con además subidas adicionales a los tipos de interés es lo que va a provocar una una recesión en el 2024 tú también te sumas porque tú no lo tenías tan claro que fuéramos a entrar en recesión exacto yo creo que comentábamos y fue muy comentado y criticado por algunos bienvenidas a las críticas claro que sí las discrepancias que éramos demasiado optimistas y lo éramos en septiembre octubre noviembre y en diciembre cuando decíamos la economía mundial va a evitar la recesión se va a crecer poco pero no lo va a evitar y así ha sido hemos acertado es algo de verdad que en el caso de alemania ahora sí queremos advertir de que la desaceleración económica se intensifica el rey cierto optimismo generalizado o no sé si hay tanto discurso sobre la pérdida de dinamismo de la economía pero sí que podemos decir si vemos señales de esa pérdida de dinamismo adicional de la economía como muy bien señalabas más vinculada a las manufacturas y este endurecimiento adicional del discurso monetario sí nos puede provocar que los próximos 12 meses el ritmo de la economía se modere no tanto para llegar a una recesión y aquí vuelvo a insistir en lo mismo a mí me da igual que el pib crezca un 0,1 o caiga un 0,1 ya sé que una cosa se le llama recesión y a la otra se le llama expansión cuando hablamos de recesión hablamos verdaderamente de una caída importante del tip vamos hablando de una caída del 1 o del 1,5% y ese escenario hoy no parece probable no parece probable que asistamos a una recesión sí que asistamos a una adicional pérdida de dinamismo de la economía mundial con una moderación adicional de la inflación y eso es lo que debe llevar a los bancos centrales a bajar los tipos de interés en el año 2024 me gustaría señalar y reiterar esto los bancos centrales van a bajar los tipos de interés en el 2024 pero no porque vaya a haber una recesión sino simplemente porque se han subidas han sido excesivas y de que la inflación se está moderando la pendiente invertida de la curva de tipos de interés lo que está descontando es que los bancos centrales van a bajar los tipos de interés no que va a haber una recesión porque los bancos centrales pueden bajar los tipos de interés el próximo año sin que haya habido una recesión simplemente porque haya una desaceleración económica y sobre todo una moderación de inflación dicho de otra forma con un crecimiento del PIB del 1 1,5 o incluso del 2 y con la inflación del 2 por ciento seguramente no hacen falta unos tipos en la zona del 4 o del 5 o 5 y medio que pueden tener en eeuu sino menos 50 puntos básicos y eso es lo que posiblemente tengamos el próximo año un ajuste a la baja un fine tuning asociado a un excesivo endurecimiento de la política monetaria en este 2024. David te escuchaba hace poco en una conferencia de ASEAF y decías casi en tono provocativo decir que había que subir mucho más la duración de las carteras es decir la sensibilidad a los a los tipos de interés no recuerdo si decías que decías hasta los 7 hasta los 7 años de duración que es una duración bastante interesante pero es es la es el gran movimiento que estáis haciendo en cartera exacto 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 vamos a hablar de renta fija efectivamente vamos a la duración y un cambio claro en nuestro posicionamiento hay que frotarse los ojos o yo tengo que frotarme los ojos cuando veo que nuestros mandatos o en las carteras en los fondos que asesoramos estamos comprando buenos alemanes a 15 años a 30 años buenos holandeses a 30 años y demás algo que hacía muchísimos años que no que no hacíamos el cual es el argumento central el argumento central es que hoy ya la tir que me está vengando en media y si quieres cojo un bono a 7 años del área de euros estamos hablando de una tir media de la zona del 2 y medio 3% eso ya está más alto que la inflación esperada es la primera vez en mucho tiempo que tengo un bono a 10 años que me paga una tir más alta que la inflación esperada y esto es un dato super es que además hoy a la renta fija me puede ejercer de activo cobertura en esta conversación que estamos teniendo ahora y ya estamos hablando de la palabra recesión de la palabra deflación y estamos hablando de una probabilidad superior a que le podríamos dar hace seis meses los comités en los que estamos la pregunta es bueno si ese escenario se materializa cuál es el activo refugio realmente aunque tu probabilidad de ocurrencia que le asignas es baja y si pasa que qué activo se va a realizar bueno pues entiendes que el tramo largo de la curva de tipos de interés porque si eso sucede los bancos centrales van a bajar 50 o 100 puntos básicos claro y ahí es donde la duración entra a jugar y donde hay que recordar el efecto que tiene sobre el precio la variación de los tipos de interés y así la regla muy rápida es multiplicar la duración por la variación entre los tipos bajan 100 puntos básicos y tu duración es 7 hay una ganancia del 7% si los tipos bajan 200 puntos básicos y tu duración es 15 ganas un 30 por ciento entonces claro ahí es ya cuando estás hablando de estas posibilidades cuando la gente despierta y buscará pues puede tener sentido que vaya construyendo o que vaya pensando cuál es mi activo de cobertura en caso de y sobre todo esto la conversación sucede con los economistas o con los gestores que son súper negativos para el ciclo económico entonces si son súper negativos para el ciclo económico más claro todavía que hay que comprar hay que comprar mucha duración y tener duraciones de 15 o de o de 30 años no por tanto punto número uno hay que empezar a considerar un activo que te puede hacer de buena cobertura de cobertura de verdad si hay un riesgo cíclico y esa cobertura de verdad que la hace una duración de 7 o de 10 o de 15 donde no puede ganar como digo entre un 7% y un 30% de rentabilidad y se podría ganar en 2024 pero a mí otra cosa que me gusta llamar la atención y esto lo voy a vincular con la propia renta variable cuando uno construye una cartera de renta variable tiende a pegarse al benchmark o puede llegar a tender a tender a pegarse al benchmark tu puedes elegir como el benchmark el MSCI All Country Index o el MSCI World donde al final la bolsa de EEUU pues es un 40 o un 50 o un 60% y donde pesa la tecnología los bancos vale pues en renta fija nos pasa un poco lo mismo en los últimos años lo que hemos asistido es un aumento de los vencimientos de la deuda pública a un aumento de la duración hoy los tesoros tiene una duración 7 y una media hace 20 años la duración media era 3 4 hoy cualquier tesoro tiene duración media de 7 han aprovechado las los tipos bajos para alargar mucho los vencimientos para alargar mucho la duración es decir si te coges un índice de renta fija su duración es 7 ergo tu benchmark debería ser una duración 7 yo sé que eso chirría mucho y no estamos nada acostumbrados aquí en españa en eeuu sí cuando hablas con colegas americanos el típico manual de renta fija parte de los ejercicios son duraciones 7 no sé si esto es muy técnico que los que ven este este programa son gente experta en el mercado financieros y yo creo que estaría bien que vayamos introduciendo ese debate de la necesidad de que las duraciones sean altas no sólo por pura gestión de cartera sino también porque es más el reflejo de lo que es hoy la realidad del mercado de deuda si desde luego esa parte para el profesional no para el asesor que nos ve desde luego pero para incluso para el inversor particular tener esa sensibilidad no porque yo creo que es una parte del mercado importante en la que hay mucho producto también que puede ser interesante y estamos hablando rentabilidades que como mínimo le tienes que pedir a tu asesor que te las explique y que te diga si es interesante o no porque puede haber una oportunidad de rentabilidad pero pero vamos a ponernos david en el en el otro lado que en el comité de inversión seguro que lo veis también es y si y si no y si de pronto esto que parece una jugada tan buena no se produce o sea cuál es el riesgo que cuál es el riesgo que desbarataría esta tesis muy bien que la inflación no se controle y que que no caiga y que se nos vaya al 7 o al 8% y que los bancos centrales nos digan que no van a parar aquí y que van a seguir subiendo los tipos de interés y que el mercado se crea que eso no va a provocar una recesión de una forma que toda la curva de tipos de interés se fuera por arriba porque si los bancos centrales suben mucho los tipos y el mercado considera que es un error los tramos logros no sólo no van a subir sino que es que incluso se moderarían tendríamos un aumento de la pendiente negativa de los tipos de interés cuando para equivocarnos que tiene que pasar uno que la inflación sea más alta de lo esperado porque el ciclo económico aguanta más de lo esperado y que los bancos centrales suban más de lo esperado y el tramo largo de la curva se vaya es decir lo que nos sucedió especialmente en el año 2022 yo creo que la probabilidad de que todos los fenómenos se produzcan los próximos 12 meses es reducida si eso se produce bueno pues me tienen de la parte de renta variada de la cártera debería hacerlo bien porque insisto para que el tramo largo para que el tino autoamericano suba 100 puntos básicos y gratis se vaya al 5 y por lo tanto perdamos un 7% sólo puede suceder si el ciclo económico aguanta y si el ciclo económico aguanta la renta variable debería debería capitalizar bueno pues ahí lo ahí vamos a ir a ir siguiendo esa parte david casi antes de para ir terminando ya hemos hablado hace poco más en nuestro podcast cine talfa el tema de la globalización y están surgiendo cada vez más lo vemos en las presentaciones de resultados de las compañías muchas compañías que están hablando de traer la producción a casa de ya sea la relocalización o ya sea el tema por ejemplo en eeuu de llevarla a méxico a ti con tu visión global cuánto te preocupa este riesgo porque al final son movimientos de muy largo plazo tendenciales que pueden tener impactos importantes en los activos también si una de las grandes nosotros somos gestores global macro y por lo tanto nos fijamos en ese tipo de situaciones como macroeconomistas algo en lo que evidentemente me fijo porque es verdad una de las grandes palancas del crecimiento de la economía mundial de las últimas tres décadas que ha sido la globalización sucede es que la globalización estamos ahora anotando los efectos negativos el efecto negativo lo hemos visto en los últimos meses o trimestres que es que tener tu centro de producción a 10.000 kilómetros de distancia o si hay un cuello de botella o si hay un problema con los barcos no te llega el producto de tener los centros de producción muy alejados de los centros de consumo o de ensamblaje supone una vulnerabilidad y por tanto yo no quiero asumir esa vulnerabilidad y eso lo están viendo las empresas industriales quieren tener los centros de abastecimiento de producción relativamente cercanos dos estos meterme en geopolítica pero es importante señalarlo bueno las relaciones hola decir la credibilidad o bueno si las relaciones que se tienen con china bueno no son las mismas que hace unos cuantos años hoy hay una parte importante de las empresas europeas y americanas que miran con recelo a china y se le considera casi más como un rival que no tanto como un aliado por tanto dice yo no quiero depender de un país del cual hoy me fío menos de lo que me fiaba hace unos cuantos años el segundo argumento tercer argumento político pero que está sobre la mesa y es que la globalización ha podido provocar un incremento de la desigualdad de renta y de patrimonio ciudadano medio español puede pensar que ha salido perjudicado por la globalización y que volvemos otra vez a reindustrializar nuestros países por tanto es un argumento político que también tenemos que tener en cuenta y hay un cuarto argumento que tiene que ver con la sostenibilidad y con el impacto medioambiental y uno cuando vaya a comprar una camiseta o una bicicleta o cualquier bien puede preguntar y cuál es la huella de carbono de este producto que claro a mí igual yo prefiero que la bicicleta esté fabricada a 100 kilómetros de donde yo la compro que no a 10.000 porque su huella de carbono es diferente por lo tanto bien sea porque nos hemos dado cuenta de una vulnerabilidad logística bien porque no queremos sufrir una vulnerabilidad geoestratégica bien porque hay argumentos políticos que tiene que ver con la diferencia el aumento de la desigualdad de renta y patrimonio o bien sea por la huella de carbono y por la preocupación que tenemos en europa por ser sostenibles esos cuatro factores están provocando una disminución de la globalización una globalización que dice el fm el fmi y esto es un reto por eso me gusta como economista decir esta vez va a ser diferente porque siempre es diferente porque nunca nos enfrentamos una economía igual nunca jamás nos hemos enfrentado a una economía en la que se va a ser globalizar pero nunca jamás nos hemos comentado una economía con una dotación tecnológica como esta nunca nos hemos centrado a una economía con una tensión geopolítica con china nunca nos hemos enfrentado a una economía con un nivel endeudamiento como este pero evidentemente esto tendremos que hablar qué va a pasar con la economía mundial si la economía mundial se desglobaliza me preocupa o me puede parecer una oportunidad en gestión de cárteras claro que es relevante que se fabrique más aquí que nos reindustrializamos igual nuestra parte de la cartera vinculada a empresas industriales igual van a ser menos asiáticas y van a ser más europeas pero también desde el punto de vista de la intermediación del ahorro porque claro al final si vamos a desarrollar nuestras fábricas aquí hace falta dinero para fabricar es falta financiación para esas fábricas esta financiación ya no se hace tanto con el bancario sino que seguramente sea la vía mercado de capitales necesitamos tener unos mercados de capitales mucho más desarrollados precisamente para que sirvan de financiación a ese desarrollo de la inversión y los ahorradores tienen convertirse más inversores tendrá que destinar parte de su dinero para que ese dinero vaya a financiar esa reindustria fíjate qué importante es debatir o no sobre la reducción de la globalización porque tiene efectos sobre la gestión de carteras sobre la economía sobre la geoestrategia pero también sobre la arquitectura financiera en este caso de europa y tenemos que avanzar a la financiarización como la vía para financiar ese previsible reindustrialización de la economía europea que nos hará ser mucho más resistentes y mucho menos vulnerables a lo que pasa 10.000 kilómetros a distancia o sea que este es un tema del que seguro vamos a seguir hablando porque es de décadas no de años me hacía gracia lo que decías de esta vez es diferente que leí en un libro no recuerdo tal que decía decía está la frase esta de las palabras peligrosas de la historia son esta vez es diferente y había otro que decía no las palabras peligrosas de la historia son las palabras peligrosas de la historia son esta vez es diferente yo tomo súper claro y eso es lo que hace atractivo a este trabajo cada vez nos enfrentamos a escenarios absolutamente diferentes y nunca la economía y nunca los mercados financieros son iguales y por eso lo que decimos en una charla como esta igual entre los ingresos es diferente porque cambian mucho las cosas y eso es forma aparte esto no es física si yo hago esta fuerza obtengo este resultado o esto no es química si yo hago esto no esto es otra cosa y esto lo que nos obliga es estar permanentemente atentos y ir analizando y discutiendo y decir en esto ya no es válido lo que decíamos hace apenas seis meses y ahora hay que orientarnos hacia otro por eso hay volatilidad porque el entorno cambia de forma clara y porque esta vez vamos a terminar jugando con un titular para para la segunda parte del año cual podemos bueno igual diría varios no pero yo creo que el primero es duración duración y duración o incrementa la duración de tu cartera no otra sería insisto ante la finalización del proceso de endurecimiento de la política monetaria y tal vez una tercera sería la reactivación de la tecnología de esto no hemos hablado pero en los últimos meses hemos vuelto a hablar como la tecnología vuelve no sé si decir a estar de moda pero sí que volvemos a hablar en la tecnología la inteligencia artificial y demás que vuelve a tener sentido no está muerta la información tecnológica ha pasado ahí si quieres unos cuantos meses que parecía que estaba invernando pero ahora pero ahora ha vuelto para otra sesión pero que podemos hablar es si la tecnología se enfrenta a unos límites tanto económicos sino sino éticos no sea caso la nueva disrupción tecnológica bueno se abre unos escenarios que asustan que asustan al ser humano que nos hablan de de transhumanismo y demás bueno que es sólo límites bioéticos pues la bioética el nuevo límite de la tecnología de eso tenemos que hablar pero que estamos ante una nuevo momento para la renta variable vinculada a la tecnología eso es eso sin duda pues es así que nos la dejamos para la siguiente bueno nos hemos dejado muchos temas es que contigo es un gusto abrir porque siempre vamos abriendo temas y así te tenemos que emplazar para la siguiente para para charlar sobre ellos bueno pues ahí lo ves esa esa visión esas ideas bueno ya sabes siempre agradecemos además que lo veáis en los comentarios opinéis así seguimos la conversación david que un gusto charlar contigo muchas gracias por siempre por compartir tu conocimiento con nosotros igualmente es un placer hasta la próxima muchas gracias bueno ya sabéis si os ha gustado la conversación dejándose un like comentar sabéis que traemos siempre las mejores opiniones los mejores conocimientos para compartirlos con vosotros también muchísimas gracias a todos nos vemos en el siguiente vídeo final